¿Qué es lo que nos va a dar el mismo tratamiento que los demás estados? Se va a apoyar para la resiembra con la semilla, se va a apoyar con fertilizantes. La verdad hubo una gran apertura y hay una gran concientización por parte de ellos del problema que se está viviendo y van a estar muy al pendiente. La verdad es que responde a que estaba en una agenda muy importante para todos los cajemenses y para los agricultores que desgraciadamente otros no estaban atendiendo y que yo tuve que estar allá y que yo no tengo un avión como para moverme a la hora de la noche, que me avisen, que yo no entiendo cómo pueden avisar hasta tan tarde en una agenda de un gobernador en un municipio. Pero sí decirle a la sociedad Cajeme, mi compromiso es sacar adelante a Cajeme y vamos a seguir trabajando como lo estaba haciendo ese día, que dicen que no estuve presente en México, y de la misma forma vamos a seguir trabajando. El objetivo es resolver el problema de esos jornaleros, de esos agricultores, de los constructores el día de hoy que estamos aquí en la CEMIC, y de todos los sectores que tienen que participar y que participan en el desarrollo económico y en el bienestar para todos los cajemenses. Estadner en Purs nos cataloga como un municipio financieramente estable, tenemos calificación A+, son pocos los municipios en el país que tienen la calificación A+, y nos cataloga como un municipio sano en sus finanzas, con una calificación A+, y creo yo que eso es muy bueno y de lo cual nos debemos de sentir muy orgullosos con Cajemenses en nuestras finanzas, porque son pocos los municipios que tienen lo que hoy por hoy tiene Cajeme.